Vamos a continuar con ustedes, aquí estamos en un programa muy especial y es por Inexperto Por ser Inexperto en cosas de amores, tú te aprovechaste de mi situación Me dijiste que tenías amores, viste de mi vida con mi corazón Como la gallina come su maíz, así me comiste ese enterito a mí Eres unigrata con mi corazón, no tiene conciencia, no tiene valor Por ser Inexperto en cosas de amores, tú te aprovechaste de mi situación Nunca me dijiste que tenías amores, viste de mi vida con mi corazón Como la gallina come su maíz, así me comiste ese enterito a mí Eres unigrata con mi corazón, no tiene conciencia, no tiene valor ¡Suéltala! ¡Rico, rico! ¡Eso! ¡Muévela mi negra! ¡Dóxale morena, ándale! ¡Uy! ¡Ya te va Lucero! ¡Que te vaya bien! Como la gallina come su maíz, así me comiste ese enterito a mí Eres unigrata con mi corazón, no tiene conciencia, no tiene valor Dice Tiene ese sabor De feeling money Ahí está, dice ¡Upa! ¡Uy! 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 Que muero, que muero, que muero, que muero Vaya ingeniero Narcón Zúmbale con esa batería, dice Dale, que suene, que suene Y gobierna las carreras Zúmbale con esa batería Con todo el equipo técnico Como la gallina come su maíz Así me comiste, se ha enterido a mí Eres un ingrata con mi corazón No tiene conciencia, no tiene valor No tiene conciencia, no tiene valor No tiene muy impecable Ignacio Adiós 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 Adiós